Música Ídolo de Santa Claritas Ah, su madre, usted si está bien vendido por mi tío Caico ¿Qué tal? Hay que saber reconocer Estaba acá ya por una operación No te cuento de cerca de un año ¿Qué ha pasado? ¿La lesión? No, operación Ya dos meses ya estaré jugando ¿Ahí con la rehabilitación también se puede? Si, ya estuve ya conversado con el doctor Ya puedo jugar, tranquilo Imagino que es extraño estar ahí Ah, no, el fútbol es lo mejor para mí Es un fútbol lo más lindo que puede ver Claro, claro Te porte más tranquilo y sano Así es Para que los muchachos también aprendan lo que es el fútbol En vez de estar metiendo en muchas cosas Exacto En el fútbol se ve más tranquilo Bueno, ya estaré apareciendo las canchas De todo, digamos, ahí este Bastante peloteros han salido ahí Pisco, ¿no? Claro, claro Pisco siempre ha dado peloteros para ahí Para el Espinoza Así es, para el Huracán Para el Huracán Para el Huracán Claro No, el estudiante es el último ahora, ¿no? Claro, el último estudiante que estuvo Claro, claro Ahora, oye, en segunda también que están jugando pues este Vitoria Claro, es por Vitoria, ¿no? Que está jugando en segunda, sí Claro, claro Pero él dice que es Pisco Bueno, él dice que es Pisco Pero él no ha escuchado Ah, mira, él se hace primicia Él es de escuchado, ¿no? Bueno, estaba peco con el Tigrillo Claro, claro, claro Pero ahora estás haciendo un comentario de cinco minutos Nada más Los compadres La gente, estamos en deuda con los compadres, ¿sabes? De verdad Lleaba como tres años, me dice que le entreviste, le entreviste Y no hemos tenido la oportunidad Sí, sí, nos hemos entrevistado, ¿ah? ¿Qué tal, Profesor? ¿Cómo está? Bien, bien, ahí estamos Hemos clasificado y esperamos que las cosas mejoren todavía a los finales, ¿no? Claro, ya se vienen de equipos duros, ¿no? Sí, sí Dependiendo de qué equipo nos toque Pero siempre nosotros con la opción de buscar el título Con la humildad también de los compadres, ¿no? Es un equipo bastante humilde, el equipo de los compadres Que siempre está ahí llegando a distancias finales, ¿no? Es un grupo de amigos Es un grupo de amigos, ¿no? Que se sostiene y perentemente siempre está buscando, ¿no? Claro Llegar al campeonato Llego que fue en una posición ahorita imprevista Todo junto es de cuarto Pero usted es delantero, ¿no? No, yo soy volante Volante, volante de condición Esperemos que este año nos vaya mejor que todos los años Siempre llegamos a una instancia Pero en la final siempre como que nos falta algo, ¿no? Exacto Yo pienso que este año podemos llegar a eso Exacto Yo creo que ya le toca ya Que ya no merecemos Te merece No, no, no Le agradezco que ustedes tengan apoyando este tipo de deporte, ¿no? A esta edad, jugar Es un poquito Sí, bastante complicado Es bastante complicado Y aparte, beneficioso para nosotros Porque si no hacemos deporte Imagínate, yo voy y vengo y ya no bajo más ya No, nosotros siempre nos mantenemos Mantenemos una latitud de muchos años, ¿no? Imagínate, le agradezco a ustedes que tengan haciendo estas cosas Que sigan así apoyando el deporte No solamente a las personas mayores No a las deportivas menores A la juventud, a los cachorros A los niños que están empezando, ¿no? Y eso es importante, ¿no? ¿Concentrado usted ya? Sí, está habido el partido Está habido el partido Sí, sí, sí Yo creo que ya son... ¿Cuántas finales que se le va a los compadres? Ya como tres pruebas Tres, sí, sí Pero este año ya es el año ya Este es el vencido Acá se tiene que dar todo Sí, sí, sí Tenemos un buen equipo Un buen entrenador La afición Nos está apoyando Y el próximo domingo Debemos hacer la vuelta Olímpica ¡Claro! 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 ¡Ya es tiempo ya! Me dicen que el profe es el Jürgen Klopp El Jürgen Klopp Se le han ido varias finales a profe Pero ya... Este tiene que ser ya profe Bueno, yo creo que esta oportunidad Yo creo ya... No se nos tiene que ir a mano Tenemos un cuadro Y este domingo ha sido un partido difícil Pero... Nos subimos a llevar adelante Con esfuerzo y mucho trabajo Y mucha humildad ¡Claro! ¡Claro!